Chile, ¿cuándo gane tiene hoy? ¿Qué? ¡Lueve, guanquias! ¡Aplausos! ¿Y tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Y tu papá? ¿Tú pasas esto? Ah, no tiene, no pasas nada. Mamá es el mejor en el mundo. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué hacemos? ¿Baila o qué? Trencito, trencito, que bailen, trencito. ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué cante? ¡Qué loco, plafé! ¡Habibé! ¡Habibé! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Vamos, Alfie! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla feliz! ¡Que 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 lo cumpla feliz! ¡Todo justo! Ahora, si te agarren toda la mano Pasen desde el lado del palo Pasen para acá Solidista, vamos Otra vez, Javier Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Todos juntos Ahí viene Que los cumplan feliz Vamos todos juntos Que los cumplan Abre Abre Feliz cumpleaños A ver, todos juntos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!